A bailar, a bailar, a bailar Han pasado algunos años y yo he visto Que en el mundo solo encuentro los desprecios Los anhelos que yo tengo son de amores Esa ingrata me ha negado hasta sus besos A la Virgen yo le pido que me ayude Que me deje verme cerca de su sangre Porque el llanto que te la amo ya es bastante En los ríos y en los mares ya loca Y si Dios me da licencia de mirarla He de amarla aunque tenga otros amores Mi destino es de sufrir por esa ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres Y si Dios me da licencia de mirarla He de amarla aunque tenga otros amores Mi destino es de sufrir por esa ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres Oye cupita Aunque tenga que llorar como los hombres La voy a querer Desde la tierra al cielo mi amor A la Virgen yo le pido que me ayude Que me deje verme cerca de su sangre Porque el llanto que te la amo ya es bastante Que en los ríos y en los mares ya no cabe Oye que sabor Pero como dijo Y si Dios me da licencia de mirarla He de amarla aunque tenga otros amores Mi destino es de sufrir por esa ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres Y si Dios me da licencia de mirarla He de amarla aunque tenga otros amores Mi destino es de sufrir por esa ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres Y se fue